Detrás de la grandeza hay talento, entrenamiento, esfuerzo, sudor Y la ciencia que te permite reponer todo lo que necesitas para dar lo mejor Busca ya tu nueva edición especial vino tinto Gatorade, el camino a la grandeza ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarles Bienvenidos al canal de YouTube de Gatorade y a estas charlas G Que hemos realizado a lo largo de la Copa América Para analizar el proceso de evolución, de crecimiento de nuestro atleta Yangel Herrera, el hombre de la selección nacional Que hoy es muy respetado en Europa, que viene a ser una gran campaña con Granada Llegando a los cuartos de final de la UEFA Europa League Dejando a grandes rivales en el camino Y también con resultados muy resonantes en el campeonato español Estamos acompañados como siempre Hoy Carlos Domínguez no va a poder estar con nosotros Pero sí lo doy la bienvenida primero a la dama de este grupo Que engalana con su presencia, la querida Milena Gimón Mile, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Cómo estás Fer? La verdad, un placer estar acá compartiendo esta linda velada Después de lo que ha sido también una muy buena participación de Venezuela En términos generales de este campeonato Pero sin lugar a dudas con la necesidad, la expectativa de conocer Cómo está Yangel Herrera, su lección Y por supuesto, ver qué se nos trae en las próximas semanas A ver si hay novedades Pero bueno, ¿qué te parece si lo presentamos de una vez Y nos adentramos a lo que es la entrevista con Yangel Herrera Y así, te damos la bienvenida ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has evolucionado respecto a la operación de tu lesión? Yangel, bienvenido Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto, un gusto Bueno, acá estamos, acá estamos La verdad que, bueno, son cosas que nos pasan a nosotros los deportistas Esta vez he tenido un poco de mala suerte Pero dentro de lo malo no ha sido tan grave Hace tres días me han operado Y por ahí, bueno, la verdad que todo ha evolucionado bastante bien Y de ahí en adelante tendré por ahí unos dos meses por ahí fuera de las canchas Yangel, el abrazo, agradecerte por tu tiempo Sé que es muy tarde en España y la verdad, valoramos que nos regales estos minutos a nosotros Y a toda la gente que se comunica a través del canal de YouTube de Gay Today ¿Cuál fue la jugada? Y si sentiste en el momento Uy, esto va para más ¿O terminaste el partido tranquilo y no te imaginaste lo que venía después? Bueno, fue una pelota dividida ahí en el partido En el momento obviamente la sentí Y sabía que podía ser más que un golpe Que he tocado de la jugada Pero seguí, seguí, seguí para ver si mejoraba un poco Pero cada vez iba peor Iba peor y por suerte ya quedaba muy poco de partido Y no quise salirme Y al final, ya cuando salí del partido Sabía que iba a poder ser algo más que un solo golpe Porque ya salí del partido sin poder apoyar el pie Y ya, bueno, el siguiente día me hacen las pruebas Y vieron que tenía una pequeña fractura en la tibia Terminaste la temporada también con mucho esfuerzo físico Con mucha temporada, con una lesión también ¿Tuvo que ver esa lesión o simplemente fue el golpe? En cuanto a la recuperación ¿Qué expectativas tienes de llegar a la pretemporada Del club donde vayas a ingresar? Como jugador, habiendo tenido tantos minutos Vas a necesitar más tiempo, menos tiempo, más descanso ¿Cómo se perfila eso? Sí, claro, la verdad que fue un año bastante duro para mí Era mi primer año jugando tres competiciones Y la verdad que fue bastante duro Un año de bastante aprendizaje Me respetaron mucho las lesiones durante todo el año Y bueno, por mala suerte o cosas del destino Me llegaron a final de temporada Me lesioné del reto anterior Faltando por ahí unas cuatro o cinco fechas Y me daban por ahí también Casi un mes y medio Y apuré un poco los plazos para tratar de llegar a la Copa América Y la verdad que llegué bastante bien de esa lesión Y por mala suerte, bueno El primer partido que juego con la selección Salgo con otra lesión Bueno, son cosas que pasan Yángele y seguramente lo vas a superar muy pronto Yo te quiero preguntar por esa gran campaña Porque estuve siguiéndolos muy de cerca Al igual que todos los venezolanos Era increíble cómo Venezuela Se convirtió en hincha de Granada Era una cosa, una locura Cada vez que jugaba Granada La fase previa, la fase de grupo Llegaron hasta cuartos de final Yángele, enfrentaron al Manchester United ¿Qué balance me puedes hacer de tu participación Con el Granada en la UEFA Europa League? ¿Y qué significa jugar en un templo como Old Trafford? Sí, la verdad que fue un año bastante bueno Estresante mucho Bastante fuerte para nosotros El equipo a nivel de lesiones A nivel físico Lo notó muchísimo la reta final Y bueno, yo creo que De mucho aprendizaje no Me di cuenta que Que jugar en esos lindos En esos bonitos escenarios Escenarios de primer nivel No están tan lejos Para poder un día Estar siempre ahí Y no ser una vez al año O dos veces al año Me demuestra que O sea, que puedo Que seguir así Y seguir mejorando Y que eso se haga muy habitual No una vez al año Como te dije Me tiraste un centro Y yo como ex delantera Voy a intentar definirlo al ángulo Dijiste que Te gustaría que fuera habitual ¿Cómo te ves jugando en la Liga Inglesa? ¿Te ves a corto plazo? ¿Podríamos levantar la bandera de Venezuela En alguno de los estadios En la Liga de Inglaterra? Bueno, lo decía Era por el tema de Más que todo De jugar Europa League De jugar Champions alguna vez En esos escenarios Pero A eso me refería Pero sí Obviamente La Liga Inglesa Es una liga muy potente Yo creo que Es la número uno Hoy en día Y a eso apunto Que un día Pueda establecerme En la primera liga del mundo Y la verdad Que me hace Mucha ilusión De algún día Poder jugar allí Eso lo digo Porque estaba acá Ante la idea De la próxima temporada A Yángel Entonces nos daba curiosidad Un poquito Hacia dónde Iba a agarrar el avión Desde ahí Desde Barcelona No, todavía no Todavía no sé Yángel ¿Debes reportarte A la pretemporada Del City Siendo ficha de ellos O no? ¿Tienes carta libre Para definir tu futuro? ¿O existe la opción De que puedas llegar al City? No, no La verdad que Se manejan Se manejan otras cosas No Se manejan El 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 no ir al City Y buscar otra Otra alternativa En principio Bueno Y de pretemporada ¿Te la imaginas Haciéndola completa? ¿Crees que llegues Para hacerla? No, no No, porque ya Las pretemporadas Comienzan En dos semanas Por ahí creo Una semana Y es En una semana Por ahí Muchos equipos Ya la comienzan Y Yángel Ha surgido un rumor Que yo quiero preguntarte Si es cierto o no El Sporting de Lisboa Varios medios portugueses Daban por hecho Tu llegada ¿Qué tanto hay de cierto? ¿Están entre los clubes En los que pudiera llegar Yángel? O no Mira, la verdad que No tengo ningún tipo De posibilidad De llegar a la liga portuguesa Bueno Ahorita ¿Sabes cómo son los veranos? Los veranos son rumores Rumores Movidos Y bueno Más cuando Cuando el equipo Donde está Ha hecho una Una buena campaña Y Muchos jugadores Se revalorizan O Empiezan a sonar un poco Yo eso lo tomo Como que Al final son rumores Y hasta el día Que no firmen Un club No diré Que es cierto O que es verdadero Al final no sabe Cómo es eso Yo quería preguntarle Porque a mí siempre Me da curiosidad Has venido de menos a más En cuanto a minutos En cancha En cuanto a minutos En partido ¿Cómo hace un jugador Para recuperarse tan rápido De Un partido De 90 minutos Y a los dos Tres días ya tienes Otro partido De 90 minutos Siendo titular ¿Cuál es tu disciplina Para llegar Al éxito? Este año Este año Por eso lo dije Que fue muchísimo Aprendizaje Este Me doy cuenta Que Que los jugadores Que están habituados A jugar tres competiciones Durante mucho tiempo De 10 15 años Jugando Tres competiciones Todos los años Y luego van con sus selecciones Este La verdad que Hace un esfuerzo gigante Yo Este ha sido Mi primer año Con tres competiciones Y he notado Que Que el desgaste Es tremendo Y Y bueno Se requiere muchísima disciplina Este Recuperar Es Sumamente Importante Porque Cambiaste Alimentación Por ejemplo Exacto Si La alimentación La cambié este año Porque Juegas 90 minutos Hoy Este Y ya en dos días Estás jugando otra vez Y también El tema De que Por ejemplo El Granada Era un equipo Que Que no se guardaba nada Que siempre Terminaba los 90 minutos Corriendo Un equipo muy físico Todo era correr Correr Este Muy físico No es No es tan Como los equipos Si se puede decir Grandes Que Que te juega Un Un tiempo 30 minutos A un nivel alto Y ya luego Baja un poco Baja un poco Y se guarda mucho En el Granada En Granada Era correr Era terminar Siempre los 90 minutos Luchando Muchas veces Por detrás del marcador Y la verdad Que fue un año Bastante fuerte Y Ángel Ha aprendido A torear las preguntas Muy bien Eso se nota En Europa Que lo han abordado Ya varios medios Con respecto a este tema Y Ángel Este año Fuiste media punta Fuiste volante 8 En tu carrera Has sido central Yo quiero preguntarte Esa evolución táctica Porque te vi Muchos partidos Jugando detrás De Roberto Soldado De Jorge Molina O del propio Luis Suárez El futbolista colombiano ¿Cómo te sentiste En esa posición Y qué nuevos Conceptos tácticos Adquiriste Para tu carrera Y para tu crecimiento? Bueno Este fue un año Otra vez Vuelvo a reclararte De aprendizaje No Este El año pasado El míster Quería que jugáramos Con Dos medios Dos medios Siempre fijos Y este año Al volver aquí Desde el principio Me dijo que Cambiaríamos El sistema Tenía otra idea Y que me utilizaría De volante 8 Mixto Pues Haciendo Más que todo Pisando mucho más área Y la verdad Que los primeros partidos Fueron Fueron bastante bien Marqué varios goles Tuve buenas actuaciones Y Y ya Durante la temporada Como que Fui Aprendiendo Y puliendo Mucha más Característica De esa posición Y Y teniendo Mucha más ocasión De pisar área Que en la faceta defensiva Y justamente Viendo Y vistiendo La camiseta De la Vinotinto ¿Cómo viste La participación De estos muchachos En la Copa América Y el esquema Que intentó Aplicar A Peseiro ¿Cómo Que pasamos Antes de De llegar al torneo Y Y la verdad Que no fue No fue nada fácil Pero Rescato El gran trabajo Que De los jugadores Que salieron En su momento De que De que A pesar de las cosas El equipo Yo creo que ha competido Durante los cuatro partidos Ha dado Ha dado buena cara Excepto en el último Un poco Que Que en realidad No No Perdimos Pero no No gustó mucho Lo que fue el juego Pues el planteamiento Un poco Pero Pero en general Yo creo que 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 se hizo una buena copa Y Y hay que estar orgulloso Porque No era nada fácil Jugar esta copa Con Con las adversidades Que Que estábamos Arrastrando Jangel Viene septiembre Argentina Paraguay Donde anotaste En el defensor Es el Chaco En el último partido Del premundial anterior Para ganar 1-0 Y viene también El partido Con Con Brasil Si no me equivoco En esa triple fecha 6-9 Es lo mínimo Jangel Porque si no Parece que El sueño Para el equipo Nacional De Qatar 2022 Queda Queda muy lejos Bueno Primero hay que Lograr Los primeros Tres Argentina Y ya De luego Ver los otros No hay que Empezar a sacar cuentos Porque eso Siempre se nos Ha dado mal Primero Enfocarnos En lo que es Argentina Y Y de ahí Y de ahí Ya Ya ver Los otros Bueno Creo que Tenemos que ir Cerrando ya Esta transmisión La verdad Que ha sido Un lujo Un placer Haber conversado Contigo Jangel Te deseamos El mayor De los éxitos En la recuperación Porque sabemos Lo difícil Que es para un jugador Estar afuera Y no poder Estar dentro De la cancha Con la pelotita Que es lo más importante Claro Un gusto Un gusto El placer El placer Es mío Un lujo Que nos dimos Un lujo Que nos dimos Con Jangel Ya muy tarde En España Compartir con Jangel Saber Su opinión De la Copa América Que fue lo que le sucedió Es la primera vez Que declara Donde fue el golpe Cuando En que momento Que sintió Y bueno No quiso soltar Muchas prendas De su futuro europeo Creo que ha aprendido A gambetear Este tipo de preguntas Que son muy recurrentes A esta altura Del año Y nos da mucha curiosidad Porque con esa Despedida del Granada Queremos verlo Competir Obviamente En una En una liga Importante Y también En competiciones europeas Pero sin duda Va a tener Posibilidades De hacerlo En alguno De los clubes Grandes O si no Por lo menos Nosotros tener La oportunidad De seguirle los pasos Así que bueno Ha sido un lujo Hemos hablado un poco De todo De la actualidad De la selección Hablamos también De su estado físico Y nos A mí Me llena Por lo menos De orgullo Saber que un jugador Tan joven Haya tenido tanto éxito Tan pronto Ojalá La carrera sea Muy pero muy larga Sí A mí me gustaría Verlo en la Premier Creo que es una liga Que se adapta A sus condiciones A su A su polivalencia Volante 5 Volante 8 Incluso jugar Detrás del 9 Pero bueno Estaremos muy pendientes De las redes De los medios De diversas páginas Europeas A ver Dónde va a saltar Yángel Herrera Yo tengo una jornada Extensa Mille Me voy a hidratar Con un Gator De inmediato Y nos reencontraremos En una próxima oportunidad Gracias a la gente De Gator Por la confianza A toda su directiva Ha sido un placer Compartir estas charlas Contigo Mille Con Carlos Domínguez Y con todos los usuarios Que se sumaron Tanto al canal De YouTube De Gator Como a las salas De Clubhouse Un placer para mí también Ojalá nos reencontremos pronto Y levantando La banderita De Venezuela Abrazo para todos Gracias Chao Detrás de la grandeza Hay talento Entrenamiento Esfuerzo Sudor Y la ciencia Que te permite Reponer todo lo que necesitas Para dar lo mejor Busca ya Tu nueva edición Especial Dino Tinto Gator El camino a la grandeza